Quiero decirle que los amamos, ustedes son especiales, estamos aquí para atenderlos, todo marcha muy bien, quiero dar las gracias por venir acá, vamos ustedes a comenzar a operar inmediatamente, gracias a todos, que grupo, que gran grupo, gracias a nuestro gobernador, a su gobernador, él ha desempeñado su tarea de maravilla, muchas gracias gobernador, está por aquí en algún sitio, está aquí mismo, así que meramente queremos dar las gracias a su gobernador, al senador Cruz, al senador Gordon, a todos Dan, queremos dar las gracias a todo el grupo, esto ha sido un esfuerzo cooperativo total, nos veremos pronto, le digo de nuevo, le digo que esto es histórico, es épico lo que ocurrió, pero saben qué, ocurrió en Texas y Texas puede hacerle frente a lo que sea, gracias a todos mis amigos, gracias. Gracias.